Sola, sin tu cariño, voy a caminar, voy a caminar, no sé quién será. Sola, sin tu cariño, voy a caminar, no sé quién será. Sola, sin tu cariño, voy a caminar, no sé quién será. Ya 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 sé quién será. Y por qué. ¡Adiós! Ya sé quién será. Ya sé quién será. Ya sé quién será.